Gracias. A ver qué tal sale. Gracias. 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 Y por el Centro de México nos aprestamos a presentarles una conversación con la gente que está conformando la industria de la cerveza en nuestro país, en México, por la gente que se ha dado a la tarea de aportar. De aportar algo al tema de la cerveza en nuestro país, miren ahí estaba hablando acerca de este tema. y ya tenemos una pequeña interrupción pero ya estamos restablecidos otra vez el tema de los streamings en vivo siempre corre este riesgo uno está jugando con una papa caliente y las transmisiones, sobre todo internet, no son del todo confiables particularmente en estas épocas pero pues ahí estamos estamos con el gusto de siempre y con la intención de siempre, traer información que les pueda servir para que ustedes se inspiren se motiven, tomen ideas tomen en cuenta las recomendaciones, los consejos los tips que nos hacen que nos comparten aquí amablemente nuestros invitados mi nombre es mi nombre es Héctor López y pues voy a darme un tiempecito aquí para explicar de qué va nosotros hacemos esto con la intención fundamental de subir a las redes un contenido que pueda servir como ya dije de inspiración de motivación para la gente que se quiere adentrar en el mundo de la cerveza que todavía no sabe por dónde y que todavía no sabe exactamente cuál trayectoria servir si quiere hacer cerveza si quiere comercializarla si quiere trabajar en un centro de consumo dispensando cerveza si quiere desarrollar sus habilidades de cata si quiere en fin hay muchas cosas que se pueden hacer en cerveza y ese eslabón grande que va desde la gente que siembra lo que luego va a ser ingredientes para la elaboración de la cerveza hasta el vaso el tarro la copa del consumidor pues hay muchos eslabones y todos son importantes uno que falte y ya la cadena queda rota aquí traemos gente que son productores de cerveza pero también que son comercializadores de cerveza importadores que son jueces de cerveza que son articulistas de cerveza productores fabricantes de equipo etcétera y en el día de hoy tengo mucho gusto de tener un invitado a quien conozco desde hace ya unos añitos ya les he dicho no están aquí porque son mis amigos si por supuesto son mis amigos y esa es una cosa que siempre es importante pero la verdadera razón es porque es gente a la que admiro por lo que ha hecho en el ámbito de la cerveza es el caso de nuestro invitado de hoy a quien quiero darle la bienvenida y a quien saludo con muchísimo gusto como siempre se trata de Mario Durán Mario es el cerebro la fuerza motora o la fuerza motriz como quieras decir de una cervecería que ya es referente particularmente en la región de México que conocemos como el Bajío asentada en León su cervecería que tiene el nombre de Pípila un nombre muy sonoro que nos da obstáculos que ha tenido que vencer etcétera etcétera por lo tanto Mario bienvenido es un gusto otra vez encontrarte y por favor platícanos en primer lugar como te está yendo con este rollo de la situación a todas luces anómala que estamos viviendo por la pandemia como la han librado que ha significado que impacto ha tenido para tu cervecería yo espero que todos en tu casa estén muy bien pero sabemos que esto nos impactó a unos más que a otros pero pues a todos nos impactó en el caso particular tuyo y de tu cervecería como han sido las cosas durante la pandemia bueno primero que nada muchas gracias Héctor por invitarme la verdad es que pues siempre te siempre te he admirado desde que empecé con la Cheve porque siempre me contigo aprendí a hacer cerveza yo digo y este gracias por la invitación estoy contento y pues si ha estado muy difícil es una situación que pues nadie se lo esperaba y en el caso de las cervecerías en mi caso por ejemplo que yo soy una nanocervecería soy una cervecería de cochea así me defino y este pues para mí la verdad es que se ha impactado en las ventas porque se cerraron todos los bares las restaurantes y todos los centros de consumo que había pero realmente no me ha impactado tanto como a las grandes como a las medianas o grandes microservecerías que tenemos porque pues ellos tienen rentas tienen que pagar deudas de equipos tienen nóminas grandes yo en este momento no tengo nadie que pagar de nómina en diferentes momentos he tenido pero en este momento no entonces eso de alguna manera me aliviana pues en la parte de las ventas obviamente se bajaron pues muchísimo pero sobre todo se recuperaron las ventas directas que para las nanocervecerías como yo ha sido como bueno es mejor porque la relación es directa pues entonces te evitas ese paso del intermediario que claro que son indispensables los intermediarios y muy importantes pero siempre es mejor tener la venta directa con el cliente entonces ahora que no hubo cerveza aquí en León yo estoy en León este si me llamaban mucha gente diciendo oye vende cervezas porque me encontraba en internet le digo sí aquí sabemos qué te servimos oye tienes el latón de Victoria por ejemplo entonces ya le explicas te das el tiempo para explicarle que aquí la producimos que hacemos otro tipo de cervezas que se animan a probarla y todo y esa gente esa gente que nunca ha probado la cerveza artesanal que está buscando el latón de Victoria o otras cosas micheladas esa gente no te va a consumir pero te consume gente que alguna vez te vio que dice oye te acuerdas de mí yo te vi una vez en la feria hace como 5 años y este pues me acuerdo que me gustó tu cerveza oye entonces estás haciendo véndeme una o gente que o la gente que te consumía en bares pues ahora te busca directamente entonces yo creo que para los nanocerveceros sí ha sido fuerte pero no es letal como para muchas grandes cervecerías grandes cervecerías así entre comillas porque no hay grandes cervecerías pues pero cervecerías mucho más grandes este claro y pues este en en la parte de la producción también desde el diciembre del año pasado este decidí pararle un poquito a la producción en 8 años que llevo como cervecería pipila fue el único mes que decidí pararle a la producción porque el año pasado montamos un un amigo y yo montamos un micro tap room aquí en en un en un parquecito de esos de de como se llaman de los camioncitos estos de comida acá en león era un parquecito de camioncitos se se desalojó se terminó estuvo abandonado y cuando lo retomaron ahí nos metimos y hicimos chévere que era la de nosotros y además vendíamos la de otros amigos pues de aquí de león de la zona y de diferentes partes del país pues teníamos este pues el grupito de las personas que nos siguen pues si nos iban ahí a consumir pero también este no era suficiente para el parque al que le arrendábamos el local y el parque decidió cerrar en enero entonces como ya se veía venir más o menos y como era un jardincito y hace mucho frío bueno hace mucho frío entre comillas aquí en león porque aquí realmente no hace tanto frío no aquí es caluroso pero en diciembre nos morimos de frío y nadie quiere salir a las terracitas entonces dijimos en diciembre no pues ya yo creo que ya vamos a pararle y este y en enero lo retomamos con la feria la feria de león que es aquí en enero y es como digamos este un pues el mayor evento de la ciudad y ya tenemos rato de estar ahí con apoyo del gobierno del estado y este entonces fue así o sea paré la producción desde diciembre en enero me fui a la feria a vender y en febrero que retomé la producción ya muy contento para darle pues ya me cierra ya cuando la chef estaba lista en marzo me cerraron todos los bares y todo ya como hasta hasta abril cuando empecé a tener más contacto con la gente pero en general bien pues o sea sí he bajado pues a la mitad de lo que estaba haciendo pero pues ahí me mantengo yo creo que el chiste es ser constante pues o sea no estar presente pues uno que más quisiera que que poder estar en todos los eventos este mandar a todas las competencias y hacer más promoción y tener más clientes y crecer pero la verdad es que yo yo he visto a lo largo de estos ocho años que que realmente para hacer eso pues te tienes que que dedicar cien por ciento a esto ¿no? y realmente yo yo en mi caso tengo un yo soy desarrollador de software entonces no le dedico cien por ciento a la HV y este en algún momento si lo he pensado hacerlo cuando me ha ido mejor pero pero creo que o sea la verdad es que mi sueño es hacer vivir de la cerveza pero no llevo prisa pues o sea digo voy mejor haciendo las cosas poco a poco ahí dándole tratar de dar paso firme pues o sea ser constante yo creo que la constancia es lo que te lo que te lleva pues a a conseguir las cosas y al principio déjate platico al principio cuando empecé a hacer cerveza digo yo en el 2008 empecé ahí con el tema de querer investigar el homebrewing que me di cuenta que había supe de tu página de homebrewing México y supe de los cursos y ya que padre entonces con eso empecé con eso y con los grupos argentinos que era lo que había en ese tiempo y este y empecé a hacer cerveza duré del 2008 al 2012 como pues haciendo en mi casa todavía hago en mi casa pues pero sin vender pues y y desde ese momento sí decía pues estaría bien padre como cuates que tienen su cervecería y todo pero nunca he dejado mi trabajo porque me doy cuenta que la neta es que si necesitas mucho un respaldo pues de de inversión que un respaldo y un plan que la neta es que yo nunca yo empecé a vender la neta aunque quería venderlo desde siempre yo siempre dije no tengo prisa y el día que yo el día que yo pague una de mis cervezas que diga ay sí la compro ese día ya me animaré a vender pero no llevo prisa entonces de repente ahí me animó mi hermano a empezar a vender pero él nada más como por empujarme o sea la verdad es que lo que quería era empujarme a hacer algo diferente a mi trabajo y decía pues si ya hace la cerveza yo se la empiezo a mover entonces ya me emocionó mi carnal y empecé a vender sin querer pero la verdad es que lo hice todo mal o sea lo hice sin ningún plan de negocios bueno lo hice el plan de negocios más o menos porque si ha habido como un incubador a tiempo atrás pero por otro tema entonces lo hice más o menos pero o sea fue como al sentimiento pues se aventé hacia el sentimiento y este y una vez que ya estaba adentro pues me empezó a empezó a primero empezó a ir muy mal porque al principio en el 2012 este iba a ofrecer las cervezas aquí a los bares locales y las probaban los encargados y decían ay pues sí está padre sí me gustó pero sabes que no la va a comprar la gente porque tiene mucho alcohol este está muy amarga no o sea es que bájale porque no sé qué o sea y empecé a primero empecé a bajar mi receta le empecé a quitar alcohol le empecé a quitar lo lúpulado y después ya le empecé a vender un poquito mejor pero me di cuenta que no era la cheve que me gustaba entonces dije no la neta yo creo que mejor voy a hacer mi cerveza las que a mí me gustan tomar y si alguien las comprará ¿no? entonces me empezó a ir mal al principio pero ya después con lo mismo pues hubo hubo como un boom de la cervecería después como el 2014 2015 entonces hubo empezó a haber más demanda entonces ya me buscaron más y este y además ese lapso del 2012 el 2014 fue como el tiempo como que me di para aprender a hacer cerveza para vender porque sabía hacer cerveza para mí de 20 litros pues hacía mis ollitas de aluminio hacía 20 litros y millalera y cuando mi hermano me emocionó y que quería que íbamos a vender más pues me mandé a hacer unas ollototas pues pero ollototas y este y pues ya descubrí que no es lo mismo pues hacer para vender que hacer para que hacer para cosa más para para ti para consumo personal pues o sea porque este se me empezaron a contaminar todas las cheves salían bien pero después se me contaminaban porque no tenía como un buen régimen de lavado y todo y este y en esos dos años del 2012 al 2014 que no tenía tanta demanda pues fue como que ahí aprendí a hacer pues muchas cosas aprendí o sea me alancé de babas así al barranco pero pues en esos dos años aprendí a trancar todo lo que debí de haber aprendido pues antes y sigo aprendiendo pues lo que me gusta mucho pues es que que este tema este si yo no tenía como ganas de hacer un negocio y este tema me ha llevado pues hacerlo ya lo tengo pues y este estoy aprendiendo y aprendo a trancasos pero pues yo creo que es la mejor manera de aprender ¿no? al final pues la más cara pero pues es la la manera pues que que te deja sólido pues ahí el aprendizaje claro claro pues amigos ahí tienen miren todo lo que nos ha dicho Mario yo hice tomé notas aquí de varias cosas que me parecieron particularmente interesantes para quienes tienen una idea acerca de montar su propia cervecería Mario tomó un camino de empezar chico empezar solo empezar primero pasó un periodo más o menos largo de aprendizaje años dos o tres años en los que no comercializó su cerveza y eso es bien importante porque obviamente cuando uno quiere hacer una cervecería la idea es que se vuelva negocio que puedas ganar dinero de ahí pero primero nos tenemos que preparar la lección la lección dice al principio estuvo difícil no me fue tan bien y luego ya fui aprendiendo y luego fui y por fin ya se volvió una cosa consolidada la otra cosa que me llamó mucho la atención es que en estos tiempos tan difíciles su modelo de ventas directas le permitió sostenerse yo quisiera interpretar que ya lo peor pasó y quisiera pensar que ya que ya lo peor de esto ya pasó muchas cervecerías tristemente no sobrevivieron a esta situación pero algunas sobrevivieron porque son muy grandes algunas porque son muy sólidas financieramente algunas porque están dispuestos a seguir aguantando sus inversiones por razones distintas en el caso de Mario su modelo de tener ventas directas y lo que lo que significa que conoce a sus clientes que está en contacto directo con ellos pues eso le permitió sostenerse y a mí me da mucho gusto oír que pues que vamos a decir nunca se puede cantar victoria pero por lo menos parece que ya lo peor lo peor ya pasó Mario ya están llegando algunos comentarios aquí de la gente que hace favor de vernos voy a voy a voy a este a poner aquí en pantalla por ejemplo tenemos aquí a Harry a Gallegos supongo que es Harry Gallegos dice que tú haces no dice eso yo lo estoy complementando dice de las mejores IPAs o IPAs de Guanajuato felicitaciones cervecería Pipila perdón y a Mario en particular pues sí gracias nadie 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 tiene nadie tiene dudas acerca de lo que dice Harry vamos a seguir invitando a la gente que nos a que nos a que nos comparta sus sus preguntas sus dudas sus sugerencias sus quejas etcétera mientras tanto continuamos aquí con la presentación con la con la conversación Mario dices que tú tienes un antecedente un background en desarrollo de de software hay 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 pocos hay pocos puntos de 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 coincidencia entre hacer cerveza y hacer aplicaciones sin embargo si las si que las hay el el pensamiento ordenado sistemático metódico que uno necesita para hacer líneas de código para para hacer que una cosa funcione el la parte de las pruebas cuando uno desarrolla aplicaciones es bien importante y todo eso ayuda el estado mental que necesitas para hacer cerveza ayuda mucho porque te vuelves muy ordenado organizado te 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 importan mucho el método te importa mucho documentar lo que haces te importa porque un 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 programa unas cuantas líneas de código sin comentarios sin 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 eso se vuelve un revolvedero ahí ya después uno no sabe lo que está ocurriendo yo no me dedico a eso pero en el pasado verdad pero mi punto es esa mentalidad digamos de desarrollador se puede aplicar a la cerveza pero no tienes que ser un desarrollador hemos visto excelentes maestros cerveceros o cerveceros quitemos del maestro excelentes que vienen de cualquier orden de la vida pueden ser este músicos este abogados arquitectos lo que sea hacer cerveza es una actividad humana bien bien primitiva bien tribal digamos es hacer cosas para que los demás disfruten de eso pero obviamente que hay gente que tiene más inclinaciones por el aspecto técnico por el aspecto artístico creativo digamos en tu caso como te ves a ti mismo como cervecero que como afrontas esto es una actividad para que para para dar cual mensaje como son tus cervezas es decir conceptualmente que tú como cervecero que buscas en las cervezas que emociones quieres despertar o que experiencias o que quieres que la gente diga cuando se toma una cerveza fíjate cuando te decía que me decía la gente no es que tienes que bajarle el alcohol subirle a esto más caramelo más todo eso te digo al principio lo empecé a hacer y después me di cuenta que no me gustaban las cheves que hacía o sea si estaban buenas pero no no me daba orgullo entonces ya después te digo lo que dije fue yo voy a hacer la cheve que me dé orgullo pues que la gente se la tome entonces lo que busco y lo que siempre he buscado es que las cheves sea tratar de que sean buenas y que sean consistentes consistentemente buenas y hacer las cervezas que a mí me gustan yo la verdad soy pues no no creo que sea este tan tan buen cervecero soy buen cervecero pero pero no o sea la verdad es que yo me enfoco mucho en las cheves que me gustan a mí me gustan las cervezas lupuladas las cervezas que tienen mucho sabor las cervezas que son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados pues también me encantan las cervezas que las lager y todo eso pero a mí me gusta para mí hacer cervezas más lupuladas entonces este no he explorado lo que refiero que no no soy tan buen cervecero porque no he explorado tantos estilos pues o sea si a lo mucho he hecho cinco o seis estilos en toda mi vida y y normalmente hago cervezas así con diferentes variaciones diferentes recetas y este y lo que busco es pues que la gente que disfrute esos sabores ¿no? Esas cervezas a mí me cae claro que no son para todo mundo porque de entrada ya le dices tiene lupulos y se te sale decir ahí en la plática que el lupulo te aporta el amargor entonces ya la gente como que pinta su raya no dice ay no va a estar muy amarga pero si a la gente no le dices que el lupulo te aporta el amargor nada más le dices que te da mucho sabor y mucho aroma se animan a probarlo pues entonces este en ese sentido me refería que no era tan muy cervecero o sea yo siempre busco pues mantener una una constancia y como decías el tener como un pensamiento ordenado y te rige toda tu vida a mí me echa mucha carrilla mi esposa de que para todo para cualquier situación tengo que seguir un algoritmo o sea para atender la cama ya estoy siguiendo el algoritmo ¿no? así como que quita la almohada este quita todo este no sé lo que sea pero ahí sí soy como que muy así metódico pues y trato de no soy ordenado pero trato así de llevar bitácolas y registrar todo durante la cocción así de que este me vestí con el pantalón azul y me quedó linchida no tanto así pues pero o sea así tratar de tener ese tipo de notas bueno ese tipo de notas no pero los pequeños detalles que yo creo que pueden influir y este y y después seguirlos para tratar de llevar como una mejora este y y por otro lado quería decir este me gustan las cervezas lupuladas porque después de que empecé a investigar y que caí contigo y que empecé a hacer mis lotes llevaba dos lotes y descubrí que empezaron a dar ofrecieron un curso de home brewing en San Miguel de Allende en esos tiempos en el 2010 y este y era de un gringo que hacía home brewing en Estados Unidos y llevaba como 15 o 20 años haciendo allá y él daba clases allá en la universidad dos horas pues a veces de repente ya después de trabajo me escapaba me iba a San Miguel me echaba una cheve con este cuate y me regresaba ¿no? entonces ahí me me surgió el gusto por lo lupulado entonces pues lo que trato de ofrecer es la cheve que a mí me gusta y que mantenga buena calidad como todos como todos y sobre todo cuando empezamos tenemos cervezas pues que se contaminan que se sobre todo las cervezas lupuladas lo que pasa mucho es que se oxidan de repente al revuelo de montellar este como todos tenemos hemos tenido cervezas malas amigos pocos estilos pero bien trabajados afinar 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 las recetas y propuesta del lado del cervecero el cervecero hace una propuesta en forma de cerveza y ya ya dependerá de la del mercado si la acepta o no la acepta mi punto es que hoy día si hay hay este es una esta es una aproximación pocas cervezas bien trabajadas las recetas bien estructuradas bien afinadas y y y observar que dice el mercado la otra es estar tirando escopetazos también sabes que me ha pasado ahorita que comentas eso que de repente he querido sacar varios estilos ahorita tengo tres como seis cervezas que se podría decir que son este comunes en el catálogo de pípula no este dos estados y las otras son variaciones de ipas pero de repente por lotes tan pequeños se se dificulta pues hacer muchos estilos entonces pues también este a veces es que lo que te gusta a ti y a veces lo que puedes hacer a tu a tus a tus circunstancias o a lo que tienes o sea a veces no es posible hacer tantos estilos como quisieras ¿no? Claro hay 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 consideraciones de tipo técnico y de capacidades y y todo que determinan pues qué es lo que uno qué es lo que uno puede hacer ¿no? eh a mí me gustaría que nos compartieras un poquito eh cuando tú decides comercializar porque antes ya nos comentaste no es lo mismo hacer cerveza para ti para tus amigos y tus familias que cuando te pones a hacer cerveza para comercializar así sea que lo hagas de manera más o menos controlada pero pues aunque el dueño del bar sea muy cuate tuyo eh pues eso te abre la puerta para que metas tu producto pero eso no garantiza que tu producto va a seguir ahí eh probablemente él dice pues es mi cuate el buen Mario este muchacho sabe hacer cerveza pero pues el cliente no la quiere y a veces hasta por por hacer el favor pues las cervezas siguen ahí pero pues no se están vendiendo y uno tiene que tomar la decisión entonces ¿cuáles cuáles son las diferencias básicas? ¿qué es el qué es la responsabilidad que uno adquiere cuando cuando se pone a vender cerveza? porque esa pregunta es es esencial para 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 afrontar este negocio o sea si tú ya haces cerveza en casa y si te queda muy buena y tu tía te dice que te queda muy buena y tus cuates te dicen que te queda muy buena y luego vas y la vendes y la gente dice que no está buena y el del bar dice sácala ya yo no la puedo vender etcétera el el golpe es bien duro entonces ¿cuáles son las diferencias fundamentales eh cuando uno se pone a vender cerveza? fíjate eso eso te podría se me viene a la mente como contestarte de la parte de la producción y luego la parte como de la venta ¿no? en la producción que te decía cuando yo hacía mis 20 litros en mi olla de aluminio y este y era para mí para mis amigos para para la familia este ahí podría podría variar la receta las veces que quisiera ¿no? o sea podría ah es que esta vez no encontré de esto y le puse de esto ¿no? y ya cuando la te comprometes pues a venderla porque es un compromiso venderla porque si van a buscar tu marca y les gustó tu cheve a la siguiente vez que la quieran comprar pues esperan que sepa más o menos parecida ¿no? o más bien esperan que sepa igual ¿no? este que ese también es otro tema porque es cuestión de la de percepción ¿no? y entonces pues la misma cheve puede ser diferente en un momento y en otro pero entonces comprometerte pues con ser rígido pues en el en el proceso en la receta me refiero en los sabores entonces ser ser constante y ser este pues tener esa constancia en el sabor y en la calidad primero este y luego cuando haces cuando haces cerveza en tu casa ya bueno para ti y después la vendes a lo mejor a lo mejor en tu casa te relajas y dices ah pues soy medio flojera como que limpiar y este mañana le viene y vas dejando las cosas ¿no? entonces también se vuelve un compromiso como que dedicarle ahí el tiempo necesario a la pequeña se mueve se mueven rápido y entonces necesitas pues tener el siguiente lote esperando y como tienes varias recetas pues el siguiente lote de la otra receta también esperan entonces tienes que ser disciplinado al momento ya de vender y este y en el lado de la de las ventas eso que te platicaba de que la gente pues a veces si le dices esto te da amargor ya desde ahí la rechaza este el amargor o cualquier otro sabor el alcohol que les diga tiene mucho alcohol o tiene 6 gramos de alcohol ay no es mucho alcohol este yo prefiero mejor una coronita eso eso el consejo ahí es este pues platicar con la gente hacer hacer catas o hacer este pues pues sí reuniones donde platiques de tu cerveza de los ingredientes a lo mejor un poquito del proceso sin adentrarte tanto pues pero que la gente entienda pues este lo que te aporta cada cosa lo que significa pues cada estilo este sin también sin caer en esto de querer ser como como se dice como cuando estás este tratando de evangelizar a alguien o sea sin ser evangelizador de la cerveza porque a veces caemos mucho en eso sobre todo cuando empezamos que ya después satanizas todo lo que no es cerveza artesanal ¿no? y este entonces platicar mucho con la gente pues para que la gente pues conozca el estilo conozca lo que va a esperar de ciertos lúpulos a lo mejor este y y y ser ser este ¿cómo se llama? pues sincero y humilde y decir pues sí la idea de esto es que conozcas pues los estilos para que sepas que la la próxima vez si te gustó mucho esta PayLay por ejemplo y no encuentras la de Pipila pues vayas y busques otra PayLay y ya sabrás más o menos lo que puedas lo que puedas encontrar lo que puedas esperar ¿no? y este y tener en mente también la parte de que de que si esa persona empieza porque es inevitable que si le gusta empieza a buscar y explorar otras marcas entonces pues en algún momento este no es que pierdas clientes ni nada ¿no? al contrario vas a hacer como que tratar de de crecer un poquito el mercado por ahí porque esa persona pues se va va a contagiar a su círculo cercano y entonces alguien de ellos le va a decir ah fíjate que fui con Pipita y me estuvieron ahí platicando de la cerveza y chile y entonces como de alguna manera como que eso te ayuda pues a a generar clientela y generar público pues entonces yo creo que que serían las recomendaciones para para empezar a vender y a promover tu cerveza a mí me parecen me parecen muy útiles esas recomendaciones eh Mario cuando tú empezaste pues ya ya tiene rato digamos perdonen en el en el ámbito de la cerveza particularmente en México pues ocho años que estás comercializando y más de doce que estás metido en esto iniciando como home brewer pues han pasado muchas cosas en México yo me imagino que en donde tú estás en la región del país en donde tú estás pues había muy poco si es que había algo en aquellos años ¿cómo has visto tú la evolución de la cerveza artesanal sobre todo en esa región del país en el Bajío mexicano? Fíjate que aquí en León en esos años en el 2000 cuando empecé a hacerlo de la cerveza y todo pues una de las cosas que más me gusta también es que vas conociendo gente ¿no? y que vas conociendo gente que jamás hubieras conocido si no fuera por esto de la cerveza ¿no? entonces yo hacer relaciones diferentes a las que hasta ese momento tenías ¿no? y este y empecé a conocer pues o sea más bien no falta por ahí el que yo también estoy en León yo estoy en Irapuato yo hago cerveza yo estoy empezando yo vendo y este o yo no quiero yo ni quiero pero yo me pego ahí a las reuniones entonces empezamos a hacer reuniones en ese momento y este y a conocer a más a más gente y en ese momento así como coincidencia éramos tres personas no éramos como cuatro personas cinco personas que que estábamos con la idea de hacer cerveza aquí en León y este otro más en Irapuato y este y así empezamos a hacer reuniones de repente se pegó más o de repente que a veces iba ya a las reuniones ya empezó a hacer su cheve o a promoverla y todo y así hemos tratado de mantenerlo aquí en aquí en la zona pues y este hasta que ya llegó un momento que alguien dijo no pues yo ya de los que no tenían la idea que nomás era también como volver yo sí voy a vender la mía y este y en particular de que te digo este hubo hubo un como se llama bueno un tenemos una asociación de productores de cerveza de aquí de Guanajuato esa la formamos porque nos acercamos o alguien alguien se acercó al gobierno del estado para pedir ayuda este porque aquí en Guanajuato creo que no en todos lados creo que no en todos lados pero aquí en Guanajuato para producir alcohol tienes que pagar un permiso que pues si es bastante caro o era bastante caro en ese momento eran como 130 mil pesos y este y entonces nos acercamos con este propósito para ver cómo nos podían ayudar y entonces el gobierno del estado nos dijo pues los vamos a ayudar a todos pero les pedimos que hagan una asociación que sea inclusiva que tenga estatutos y que esté ante notario público para poder incluir a todos los que se quieran acercar o sea para que no sea un club de todo y pues que se role como que se role la presidencia y todo todo lo que tiene que llevar entonces la armamos entre los que estábamos ya llevamos 6 años este se llama Proced y ahí la verdad es que sí hemos sido bastante inclusivos o sea de hecho llevamos como la cualquiera que sabemos que empieza en este rollo en el estado pues lo contactamos ahí nos presentamos y lo tratamos ahí de incluir no todos quieren de hecho en Guanajuato hay como 60 la última cuenta eran como 60 personas que producían y vendían su cerveza hay más que producen y es para consumo personal pero hay como 60 en todo el estado que es para producir y para vender no a todas las escalas pero pero a varias escalas ¿no? o sea desde el que hace una vez al año hasta que el que sí tiene una fábrica ya bien puesta ¿no? y este entonces tratamos de incluirlos a todos de repente hay eventos y dice pues a ver vamos a repartirnos como los eventos donde nos está invitando el gobierno del estado este ahora te toca a ti ahora te toca a ti de repente se pierde también como que la comunicación de la asociación y entonces como que estamos sin vernos un tiempo y luego ya volvemos pero tratamos de ser bien inclusivos pues y tratamos de de promover como la la autocapacitación entre nosotros hemos traído a hemos armado cursos digo hemos yo no pero la asociación pues yo como parte de la asociación este donde traemos a gente de otros estados que sabemos que son bien duchos para cierto tema y los tenemos para que nos capaciten en en levaduras en en procesos de producción en limpieza en temas así entonces pues tratamos de que todo todo el mundo crezca pues y a pesar de eso creo que Guanajuato es de los estados que menos ha crecido en esto de la de la China yo la verdad es que sí me da mucha envidia ver este a los cerveceros de Baja California que es como el referente pero por ejemplo Monterrey que llegó tarde a esto de la cerveza artesanal en México ahorita pues hay hay como que mucho mucho auge allá de cerveza artesanal y se mueve mucho en Jalisco en el DF en Morelia y este y todo eso la verdad es que es o sea eso lo tenemos que crear nosotros mismos pues nadie va a llegar y decir ah vamos a hacer un o bueno si llega gente y te dice vamos a hacer un evento de cerveza artesanal pero les cobramos no sé qué digo esa esa gente pues hay mucha gente pues así que que se levanta la mano para organizar eventos y está chido porque eso pues abona pues en el tema de que se dé a conocer pero digo nosotros mismos tenemos que crear los eventos y que hacer las catas y que promovernos y en ese tema creo que sí estamos bien rezagados en comparación al promedio bueno no al promedio nacional pero a lo que me gustaría que fuera Guanajuato pues o sea digo en en el DF abundan y este tienen sus tres cuatro festivales así ya grandes y consolidados aquí teníamos un festival que pintaba bien pero de repente pues ya terminó terminó hace tiempo y no se ha volvido a retomar nosotros tratamos de hacer eventos cada tres meses entre los cerveceros de León y este pero sí estamos sí estamos bastante rezagados pero creo que de todos modos ahí vamos y depende de nosotros pues al final de todo no y también o sea que considerar que partieron de cero o sea no había nada todo lo que han hecho pues es un avance significativo y es importante y y le da forma a esta industria que en México pues apenas está en en sus fases iniciales y esperamos que pronto se crezca y se crezca y sí además además creo que que esta o sea que es como que una curva natural pues no puede ser un y no nos gustaría que fuera un boom así de repente porque esos boons de repente también se olvidan ¿no? entonces creo que va a una curva natural pero va muy lenta nuestra curva entonces pues sí necesitamos echarle más ganitas aquí en en el estado en mis tiempos colectivos significa otra cosa pero bueno acercarse con la gente que hace cerveza con los clubes de cerveceros caseros con las asociaciones sean de índole local o estatal o incluso a nivel nacional que las hay ayuda mucho para aquellos que si quieren porque muchas veces uno necesita ser guiado necesitas que los primeros pasos alguien te diga en qué dirección entonces esta comunidad pues es una es una ayuda muy grande yo invito a la gente que se acerquen con ellos entiendo que los agremiados deben estar ubicados en el estado de Guanajuato pero seguro mucha gente nos está viendo porque pues tú en Guanajuato eres eres un este beer star ¿no? entonces qué bueno qué bueno que tienen esta iniciativa qué bueno que les ha estado funcionando y qué bueno que han logrado mantenerla viva por tanto tiempo porque luego hay intentos hay ahí algún chispazo por aquí por allá y muy pronto la gente se desanima y deja de hacerlo y no ve los resultados tan pronto como deseara entonces pues qué bueno que ustedes ya tienen varios años con esto y bueno la intención seguramente es es seguir y seguir creciendo sí en México sigue habiendo polos de cerveza artesanal o independiente muy identificados no más de 10 ciudades en los que la actividad está en ebullición y otros muchos en los que pues apenas andamos ahí intentando intentando integrarnos el caso que pones de Monterrey es paradigmático al principio no era de los más avanzados pero el día que se decidieron así es entraron bien tarde de la industria pero lo hicieron bien rápido y con mucho ímpetu digamos y pues pues ahí siguen oye Mario yo quería tocar dos o tres temas que pueden ayudar a la gente que nos que nos que nos ve que está pensando en abrir una cervecería etcétera me gustaría que nos platicaras un poquito la historia de tu centro de consumo que se llama el rincón del pago ¿cómo es el nombre? el tap del pago el tap del pago sí el tap del pago pues fíjate que ese es el que ya no tenemos que cerramos tuvimos que cerrar en diciembre ok bueno realmente cerró en enero este también igual que como la cervecería inició así con mucho corazón y poca planeación pero con ganas de hacer algo diferente y padre y ese ese lo empecé con un amigo de acá de León que también es cervecerazo y este bueno él sí es cervecerazo y este se llama Jorge Bustos y él él fíjate que me gusta mucho su posición porque él a pesar de que sabe hacer cerveza y ha hecho cerveza y todo pero él dice ¿sabes qué? es que yo no le puedo dedicar el tiempo entonces yo creo que mi ¿cómo se llama? mi posición pues en este juego es de promover porque se le da mucho eso de la buena de él entonces de promover y estar haciendo eventos y cosas así ¿no? entonces él me propuso hacer el tap del pago habiendo esta oportunidad del jardincito este que te digo de los camioncitos de comida ya estaba montado y iban a reabrir entonces pues nos pareció bien bien padre el lugar y sí estaba bien padre el lugar la carta que teníamos era buena pero la verdad es que pues nunca despegó porque pues el lugar no se pudo mantener o sea el lugar no nosotros sino sino el lugar donde arrendábamos pues o sea sí 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 era un parque de food trucks digamos financiamiento sí ellos tuvieron problemas de financiamiento y este y no no pudo despegar el lugar o sea la gente que teníamos era gente que nos seguía entonces pues eso está bien padre en la neta tener tu tu propio punto de venta yo creo que es lo que todo el mundo desea y necesita pero pues si pues lo lo tenemos en mente hacerlo más adelante ya mejor planeado y esperamos un lugar así de bonito porque te digo no le pedía nada a ningún a ningún otro jardín estaba muy padre el lugar claro pero sí en definitiva un centro de consumo propio puede puede ayudar a los proyectos cerveceros pero sí es un animal distinto porque es más gastronómico que cervecero digamos y sí se necesitan consideraciones de otra de otra índole bueno es otro negocio diferente pues correcto estamos como déjame darle paso aquí porque tenemos varios comentarios en en el chat me quedé con Henry Gallego sigo con ah pues mira el buen Mario Urrutia que conoces más que bien te manda saludar Marco Tobar para un novato ¿cuáles serían sus tres recomendaciones más importantes para empezar a comercializar una cerveza? si nos pudieras ya dijiste algo pero si pudieras dar tres tres tips cortitos y al pie como dicen en Argentina tres cositas básicas que le pueden ayudar a alguien que se inicia a comercializar una cerveza para empezar a comercializar yo creo que sería pues primero ser muy crítico contigo mismo o sea sacar una buena cerveza si una buena cerveza no me refiero a que sea como que la 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 mejor perdón la mejor cerveza de México pues sino que sea constante que no tenga defectos pues hacer bien críticos en tu en tus procesos y en tu cerveza final y este para ofrecer algo algo pues bien porque después si no sacas algo bien pues a lo mejor si la vendes porque es muy bueno para vender y todo pero poco a poco la gente te va a empezar a ir como que a relegar si no tienes un buen producto este la otra sería como en muchos programas lo has dicho aquí hacer lo que yo no hice hacer un buen plan de negocios para para no aventarte a ciegas pues porque es este después un batallar y batallar y a pesar de que aprendes por resistencia y por terquedad este pues te puedes evitar muchas broncas a futuro y sobre todo sobre todo cada paso que das cuesta dinero ¿no? ¿Panel? cada paso que das cuesta dinero por eso es muy importante fijar en donde pisas dinero y tiempo definitivamente y o sea te digo que a pesar de que la verdad es que las lecciones te quedan bien aprendidas porque son acachetadas y es como aprendes este pues si te cuesta dinero y tiempo y y la otra cosa sería armarte de un buen equipo yo yo la verdad en estos ocho años he he tenido gente aquí conmigo que me ha ayudado que ha trabajado conmigo y este y todos todos han sido así cada quien en su tiempo muy comprometidos con la cerveza y este y y pues sí sin ellos o sea no hubiera podido continuar definitivamente entonces armarte de un buen equipo y este y aventarte porque también otra cosa es que digo bueno a veces mucho es la planeación y sobre todo por ejemplo haciendo como que esta esta comparación con lo del software ¿no? a veces se empieza a planear y a a ver todos los requerimientos y a diseñar y diseñas y planeas y todo y evaluas mucho y te tardas mucho tiempo entonces a veces pues si es bueno planear pero también te tienes que aventar pues nunca va a ser el mejor momento entonces tienes que ejecutar o sea planea pero ejecuta también y pues hay profesiones pues pero pues la cosa es lo que los coaches de negocio llaman parálisis por análisis ¿no? análisis parálisis bueno pues espero Marco Tobar que estos tips que nos comparte Mario te sirvan y yo lo que te diría nada más es tú éntrale tú éntrale Javier Rinden o Rinden perdona Javier es la primera vez que que leo este apellido no sé cómo se dice Rinden o Rinden pero en todo caso Mario te manda saludotes y abrazos ya está enterado Mario Juan Chalupas de Pepino también es la primera vez que veo ese apellido Javier es de la vieja guardia de así de la generación que aprendió ahí contigo también ah bien 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 Juan Chalupas de Pepino a ver Juan también también es la primera vez que veo esos apellidos broma él es un cervecerazo de acá de León cervecerazo yo creo que sí lo tengo ubicado a él sí lo tengo ubicado dice la Black IPA de Mario de las mejores que he tomado pues pues cómo no Marco de nuevo dice cómo ve el mercado guanajuatense está listo para más propuestas de marca y estilos de cerveza artesanal tú qué dirías este Mario está listo Guanajuato yo creo que lo que nos hace falta en Guanajuato a lo mejor es que llegue alguien así con capital fuerte que haga buena promoción por ejemplo en Querétaro Hércules y bueno a lo mejor no está en Querétaro por ahí cerca Tempus y algunas otras que están ahí más o menos grandes o medianas han llegado y eso ha abonado pues a que haya más público entonces lo que nos ha faltado aquí es que llegue alguien así grande o los grandes que ya están pues que apuesten más por el mercado local pues me gusta mucho este comentario Mario porque la mayoría de los cerveceros pequeños tienen un poquito hasta de temor de que un día llegue uno grandotote y se acaben ellos y me gusta mucho que tú pienses exactamente en dirección opuesta ojalá que llegue uno grande porque ese grande arrastra a todos los demás o sea no los avienta fuera del barco sino que los jala para que se suban al barco que interesante la propuesta yo comparto yo comparto esa opinión Mosh, Morrison, Douglas vamos haciendo algo el dieselgodón para León pues déjate de platicar el año pasado que estábamos ahí con el año pasado que estábamos bien metidos en el tap del pavo en el jardincito y estábamos bien contentos nos enteramos no sé si sea cierto o ya es un chisme que me voy a aventar por ahí pero nos enteramos que en una placita comercial que está cerca de la ubicación donde estábamos iba tenía rentado Hércules y se pensaba poner ahí cerca de nosotros entonces al principio pues la verdad sí dijimos chín están cerquitas pero después no la neta es que lo que es lo que necesitamos porque Hércules jala mucha gente y entre más gente haya que busque este tipo de cerveza pues nos va a abonar también a nosotros entonces la neta sí nos emocionó y sí creo que sí falta más punch al mercado local pues apostar al mercado local claro claro yo 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 tengo un tiempo fuera de Hércules y no no estuve enterado de ese proyecto es posterior a cuando yo a cuando yo estaba ahí eh Mario eh para una cervecería como la tuya para el tiempo que tienes que tienes en el mercado pues ya has ganado suficiente experiencia de dónde sí de dónde no qué cambiarle qué subirle qué bajarle etcétera y me gustaría que compartieras para que la gente se anime digamos entrar en esto entendiendo dos o tres cositas básicas que te voy a preguntar eh de manera consecutiva uno la importancia que tiene para una marca como la tuya eh las expos las ferias los los eventos cerveceros los festivales cerveceros hay gente que está muy a favor hay gente que dice no los están son caros y no recupero y otros dicen bueno no recupero pero pues ahí agarro nombre es presencia de marca lo que tú quieras en el caso particular de tu marca eh cómo ha sido tu experiencia con festivales si es que participas si quieres seguir participando o si de plano eso no no funciona que nos que nos compartes Mario que al principio pues obviamente quería así ir a todos los festivales y y estar presente no pues no podía obviamente y este pero por lo menos aquí en los locales en Guanajuato en Irapuato en León este no faltaba no y este y y llegó un momento después de ya llevaba yo creo que como el quinto año que si se me se me complicó porque también es parte de lo mismo si no tienes como que un colchón pues de de lana pues este o tienes que decidir entre ir al festival o mejor pegarle a la producción para poder tener o sea tener las oportunidades que tienes aquí en el mercado ¿no? entonces un año dejé de ir a todos los festivales y y no me arrepiento en ese momento porque pues era como que decidir entre uno y otro ¿no? o sea seguir acá tratando de crecer poco a poco o apostarle a los festivales pero yo creo que para empezar para empezar si tienes que apostarle a los festivales pues como marca o sea tienes que darte a conocer de alguna manera y esa es la mejor manera pues es el foco pues festival de cerveza pues ahí va la gente que le interesa la cerveza ¿no? pero otra cosa también son son los festivales porque ese ya es otro tema los festivales pero siento que ha habido como abuso de bueno ahorita ya no a lo mejor por la pandemia pero como que llegó un momento en que se abusó de los festivales ya había festival de no sé qué y de la cerveza aquí festival de acá festival de acá entonces sí siento que como marca tienes que apostar en los festivales pero también no dejarte ir a todos porque a veces también algunos sí no puede ser no es buena inversión pues si van iniciando el festival si se ve que no se le mete tanto en promoción en publicidad no tiene tanto poco pues mejor pues dejarlo pasar no pasa nada claro pero efectivamente sí me interesa seguir participando en festivales no muy que bueno que nos dices tu opinión general para para la gente que nos ve es decir los los festivales no significan lo mismo para todas las cervecerías aquí no estamos para decirte qué tienes que hacer cuando pongas tu cervecería o qué tienes que hacer si lo acabas de poner y apenas empiezas a a crecer no estamos diciendo qué es lo que tengas que hacer pero estamos tomando opiniones de diferentes completamente diferente pero el del organizador es otro es otra órbita se mueven en otro en otra órbita entonces también ellos están pero en definitiva los festivales son buenos la neta se agradece también que haya gente que que le apueste porque es una apuesta invertir capital y tiempo para para aventarte a organizar un festival pero lo que digo es que si hay si llegó un momento en que se abusó de festivales o sea como que había mucha oferta de festivales entonces la gente como público como que se cansa también de él pues es lo mismo pues mira yo les comparto al público en general que aquí en Querétaro que es donde yo estoy hay un festival que muy importante para la ciudad y para la región que es el María Chela María Chela y ellos alcanzaron a hacer el festival de marzo por ahí del día 20, 22 pero era como que ya se les estaba cerrando la puerta o sea si lo hacen una semana después ya no hubieran podido entonces el riesgo es altísimo porque hay cosas que ya gastaste hay cosas que ya pusiste pero mira ese tema ya lo veremos con los a ver que nos dicen algunos de los agregadores pero sin duda es un eslabón en la cadena los festivales cumplen una función y ya dependerá de cada proyecto cervecero decidir si sí o si no en función de lo que de lo que de lo que considere dentro de sus planes de establecerse de crecer etcétera etcétera Artichelería que siempre está aquí fielmente en estas conversaciones nos dice voy con su línea opino que las que las grandes van abriendo mercado y una vez que abre mercado la gente está más abierta a nuevas propuestas sí sin duda sin duda lo que decías es mejor que llegue alguien grande y eso va a dar un impulso digamos al segmento de cerveza de cerveza independiente bueno primera pregunta de esta serie de preguntas que te digo que tiene que ver con el tema de la industria era la participación en expos y festivales y eso la segunda es la participación o la importancia relativa para cada cervecería que tienen los concursos las competencias cerveceras que nos compartas qué importancia tienen si es que la tienen si participas y etcétera cuál es tu cuál cómo tomas tú este tema de los concursos de cerveza de ganar medallas pues fíjate que yo creo que para los homebrewers en la industria sin pasar por esa parte pero para los homebrewers en particular yo creo que es bien que la gente te pruebe tu cerveza y quieres que la gente te diga qué onda aparte de lo que tú percibes y mucho mejor si la pues mucho mejor si la retroalimentación es de alguien que si sabe ¿no? de un juez certificado entonces para mí sí son muy muy importantes y aparte de la retroalimentación la pues pues claro que es mucha alegría ganar una medalla ¿no? o sea en cualquier en cualquier este competencia yo he participado y este y nunca he participado nunca he podido participar en cerveza México que es lo que sí sí me ha pesado la neta o sea más allá de que pueda o no pueda ganar pues sí me gustaría haber participado y siempre ha sido por el tema el tema económico en ese momento y este porque de repente siento que que también o sea querer abarcar mucho o sea como que te te sales de tu nivel o sea si no estás bien centrado o sea tú eres una cervecería pequeña tienes que seguir moviendo el dinero para que para seguir con la producción este se te presenta la oportunidad de crecer un poquito tu equipo por acá o de hacer algo para que también crezca un poquito la cervecería entonces la lana como que se reparte y la tienes que cuidar y este y no es tan fácil pues para una cervecería pequeña inscribirse en todas las copas que hay este yo las que he participado pues sí sí me ha ido bien y y quisiera poder haber participado en más competencias pero también siento que no es así como como que obligación pues tú como cervecería no estás obligado o sea no o sea si la dejas pasar también digo no pasa nada también o sea hay muchas también competencias que que te pueden ayudar una pues entonces la retroalimentación y otra pues es lo que te puede traer como el que te pongan el foco pues que que puedas tener de que ah ganó algo entonces a ver dónde está quién es y todo eso que creo que realmente sí se ayuda bastante a la manera de como tipo publicidad o promoción pues este y esperemos que siga habiendo pero si hay como los festivales pues hay que de repente seleccionar a cuáles sí participan claro 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 sí son decisiones de negocio no son decisiones cerveceras o sea es tengo la lana o si con esta poquita lana mejor me compro otro equipo o voy al concurso cómo se va a reflejar en mis resultados ganar una medalla o a lo mejor no ganar nada pero el gasto ya se hizo son decisiones de negocios más que cerveceras pero es bien importante para la gente que nos ve pues que nos compartan experiencias de gente que ya lo que ya lo ha vivido que ya ha tenido que tomar decisiones de esta naturaleza al final yo creo que si entras a la competencia y no ganas nada pues queda la retroalimentación o sea y la retroalimentación sí te ayuda definitivamente o sea y este y ahora que si ganas pues tienes ahí el orgullo pues de colgar ahí tu pared ahí con todas tus medallas o lo que tengas hoy veía una foto de Lupulina que compartió que fue al tap de Ciprés y que padre el tap la frente de Ciprés ahí con todo su reconocimiento claro 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 no no significan algo no son no son no son adornos sí sí hay un significado detrás oye Mario a ver aquí Alberto Flores nos dice mi maestro diagonal teacher Mario Durán bueno casi todos los cerveceros tienen un algo de maestros es mi es mi es mi es mi es mi interpretación digamos así lo entiendo que casi todos los que hacen cerveza siempre están muy dispuestos a compartir lo que saben siempre están muy dispuestos a ayudar al que todavía no sabe y en tu caso pues bueno mira por lo menos aquí nos está viendo Alberto Flores que te considera que te considera su maestro gracias Alberto ya leí tu tu mensaje para Mario Mario normalmente limitamos estas conversaciones al filo de una hora porque pues por un lado no queremos que la gente se aburra y también apreciamos mucho que dediquen una hora de su tiempo cuando ahorita todo el mundo está llegando a su casa y van a tener que pasar lista a muchos les van a leer la cartilla etcétera tratamos de limitarlo a una hora pero además veo algo positivo en eso nos quedamos con ganas de seguir platicando hay muchos temas que no que no que no queden cubiertos en una conversación de una hora sobre todo cuando se trata de cerveza si estuviéramos hablando de fútbol una hora es demasiado tiempo un minuto de fútbol es suficiente pero de béisbol no de béisbol no yo te iba a decir te iba a decir a ver Mario ahí hay una cosa en la que yo no puedo estar de acuerdo contigo cuando dices que el evento más importante cívico es la Feria de León bueno para los que no saben por supuesto que lo es es un evento de todo el pueblo y de toda la región y de todo el país es una de las ferias más importantes de México y dura dura un mes no Mario un mes un mes creo que cinco semanas creo si bueno si por supuesto que es pero yo te iba a decir no tal vez el 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 siempre verdes o como se llama el equipo de como le dicen el eslogan la fiera y aparte sabes que se pone bien padre porque la feria las instalaciones de la feria están junto al estadio entonces cuando estás ahí en el es bien chistoso porque la verdad es que si son si somos bien fanáticos aquí de León y este entonces cuando estás en la feria y que te toca estar y juega León se cae la gente o sea no hay nadie de gente a pesar de que una hora antes estuvo lleno no hay gente y luego ya sale y gana León y pues la venta se pone mejor claro de León y en todos modos la venta se pone mejor claro 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 se entiende no yo me refería a los siempre verdes al equipo al equipo de base a los bravos a los bravos de León acaban de regresar los bravos porque tenían años que desaparecieron pero la verdad también son muy queridos aquí si por supuesto oye Mario este pues nunca me despido sin antes es pedir pedir al invitado que nos haga un digamos un un mensaje que en el sentido de de que a la gente le dé razones razones para iniciarse para 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 tirarse a lo hondo para dejar de de tener dudas o incertidumbre o quién sabe si lo pueda hacer quién sabe si me vaya bien etcétera etcétera en el balance si tú tuvieras 14 años definitivamente este si si lo pudiera volver a vivir pues obviamente lo planearía mejor y lo trataría de ejecutar más al al dedazo no pero definitivamente o sea no me arrepiento pues de todas las 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 como como decirlo todos los baches que he tenido todas las calles que he tenido a lo largo de estos ocho años de la cervecería y este y y si no lo hubiera hecho así la verdad es que no lo hubiera hecho de ninguna manera o sea a veces como te digo si hay que planear pero tampoco a corregir al al momento o sea no es como que la mejor metodología pero a veces es como que lo que funciona pues entonces definitivamente no me arrepiento de lo que de lo que he pasado el balance es como positivo y me siento muy muy orgulloso pues de de lo poco que he logrado y la idea pues es es seguir y ahí paso a pasito ahí ahí darle pues este en algún momento espero que no sean 14 ni más pero si en algún momento si poderme dedicar de lleno a esto si aquí a diferencia del mundo del software pues aquí no hay pruebas beta aquí ya que sale de tu cervecería pues que Dios nos haga reconfesado este artichelería te desea el mejor de los éxitos y nunca dejes ese espíritu de competición esto te pondrá dentro de los campeones pero lo que te pondrá sobre ellos es la humildad algunos de los brewers pierden esto de vista me queda clarísimo no puedo estar más de acuerdo con artichelería MX si la humildad es un valor que debe estar en la caja de herramientas de todos los cerveceros sin eso no vas no vas lejos creer que sabes más que los demás creer que tus cervezas son las mejores creer que nadie tiene nada que enseñarte es el peor de los caminos lo digo lo digo por experiencia propia y es evidente que en Mario tenemos una muestra de lo que si queremos en los cerveceros la humildad bien entendida la humildad como una virtud no como no como un defecto del carácter es decir ser humilde te hace todavía todavía mejor persona y sin duda te hace mejor cervecero lo tengo comprobadísimo nunca he visto un cervecero arrogante que sea mejor que un cervecero humilde independientemente de cómo quedan sus cervezas para reflexión amigos Jaime González ah mira aquí Jaime está González Jaime otra vez está con nosotros hashtag pavo negro my love mira nada más cuando tú logras que las personas digan eso de tus cervezas algo estás haciendo muy bien yo te felicito por eso y Mario pues me ha dado mucho gusto encontrarnos aquí de nuevo a Mario era una de las personas que escuchaba la versión anterior de estas charlas que hacíamos también los jueves también a las 7 solo que hace como 14 años o más de 10 años como 12 años y era un nacido asistente a esas charlas cerveceras ayer por ahí repití en uno de los en los grupos de donde está oficio cervecero de el tema que transmitimos hace exactamente 10 años el 7 de octubre y era cómo clonar cervezas que era un tema muy de moda en aquellos años porque no había muchos recursos no era como que ahorita tú te metes perdón y que fue yo creo uno de los primeros temas que diste en facebook porque antes no había facebook entonces todo lo dabas en la plataforma de ustream creo que ya no existe ya no existe bueno la compró ibm pero ya ya tienes que comprar una aplicación ya no está tan complicado pero bueno no tenía video era un podcast de audio solamente y pues ahora perdón déjate interrumpo creo que me acuerdo que en ese tiempo la verdad es que era muy valioso todo lo que generosamente compartías y aparte preparabas no era nomás de llegar y sentarte y darlo sino que lo preparabas porque ponías presentación en powerpoint y me acuerdo que cuando lo compraron o cuando estuvo fuera del aire de ustream comentaste que se perdieron todos los materiales que ahí tenía entonces la neta así fue lamentable para el grupo bueno si la idea de aquel formato era una charla más bien técnica y ahí había que documentarla mejor y todo estas son pláticas aquí de lo que se trata es que platiquemos con la gente que forma parte de la industria pero sobre todo con quienes están haciendo las cosas bien hechas por esa razón es que tú estás este que tú estás aquí pues Mario es evidente que no me quiero despedir yo estoy muy a gusto conversando contigo como siempre pero tenemos que dejarlo aquí por el bien de nuestros amigos que no tienen no tienen la culpa de que de que nosotros no queramos dejar de platicar de cerveza pero nos quedamos con estos comentarios gente que te considera en fin comentarios bien positivos porque claro pues cuando las cosas se hacen bien se obtienen esta esta clase de comentarios esta clase de resultados mi muy estimado Mario te quiero agradecer agradecer encarecidamente agradecer profundamente que hayas aceptado la invitación a esta conversación y de una vez te digo en el futuro próximo te voy a repetir la invitación para hablar de otros temas porque pues en una en una hora y veinte que vamos a a punto de cruzar pues es difícil agotar todos los temas si se puede todavía ahondar mucho particularmente una de las cosas que quisiera tocar contigo en el futuro muy cercano es el tema de tu catálogo de cervezas que nos digas específicamente cuáles son cuáles tienes qué características son cómo son gracias a todos los que nos a todos los que nos vieron en vivo a todos los que nos van a ver a lo largo de la semana les recuerdo suscríbanse al canal compártanlo denle like no le den dislike o como se diga la manita para abajo eso no eso no eso no queremos este y pues una vez más los invito para que se unan de nuevo a las charlas en vivo estas que hemos llamado conversación los jueves a las 19 horas mientras tanto me quedo con el agradecimiento hacia todos los que nos ven en especial a todos aquellos que nos que nos hacen preguntas comentarios dudas sugerencias quejas recomendaciones y los que dan un poco de hate que en este caso no hubo pero las puertas están abiertas para toda clase de comentarios Mario muchísimas gracias y me gustaría que te despidieras de la gente que nos que nos vio no pues primero muchísimas gracias a ti Héctor la neta yo estoy bien gustoso de que me hayas invitado la neta yo considero que no estaría haciendo chévere decimos porque me encontré una vez tu página y este y sentí mucho apoyo en esa parte y este y la neta yo sí pues estoy muy agradecido de que me hayas invitado muchas gracias también a los que se tomaron el tiempo ahí de saludarme ahí por el por el chat y sí espero la neta que te acuerdes de mí más adelante estoy dispuesto hola 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 ya se cortó mi Héctor